¡Hola, queridos pedarrillos! Hoy vamos a hacer una receta, porque como ya estamos así en Navidad y esas cosas, pues he pensado, pues vamos a hacer una receta de galletas de esos de jengibre. ¡Vamos allá! Para esta receta vamos a necesitar canela, jengibre, harina, yo usaré también maicena porque no tengo suficiente harina, un huevo, bicarbonato y aceite y azúcar y también una pizca de sal, cosa que la tengo que coger. Y en la descripción ya os dejaré bien bien las medidas y tal, yo la haría así un poco a ojo. Primero tenemos que mezclar la harina y la tenemos que tamizar, que tamizar significa usar esto. Ahora tenemos que poner el azúcar, que son 100 gramos, yo voy a poner lo que a mí me parezca. Aproximadamente lo que yo crea, porque tampoco creo, quiero que salga ahí algo... Y luego tenemos que poner el bicarbonato, que son 5 gramos. Luego tenemos que poner una cucharadita de canela y de jengibre. O sea, una cucharadita es una cucharadita. No nos pensemos aquí que vamos a poner 500 cucharadas. O sea, que... Una cucharadita de canela y una de jengibre. Hostia, así está bien. Tampoco nos vamos a pasar con el jengibre. A ver si vamos a... A crearnos la sal. Y ahora una pizca de sal. Una pizca es un puñadito pequeño, o sea, que no os paséis. Se tiene que mezclar, pero tengo que echar el huevo. Esto yo nunca lo he hecho, pero espero que salga bien, ¿sabes? O sea, si sale una mierda, lo siento. Esto se supone que se hace al horno, pero yo lo voy a hacer en la freidora. Porque mi horno está estropeado, así que... Vamos a probar, porque igual los roscos... No es que se hacen en el horno, pero igual también en la freidora se hacen. Los roscos que han habido. Que tenéis el vídeo en mi canal. Pero lo echamos, ¿sabes? Así es como tenéis que echarlo, ¿vale? O sea, no os paséis mucho con eso de... La canela y... Ay, la canela, sí, claro. La canela y todo el rollo, ¿sabes? Porque si no, luego quizás sale como una mierda pinchar un palo. Bueno, que así tiene que quedar. Y ahora lo vamos a batir todo. Pero mejor con tenedor. Porque con batidora quizás luego no sale una masa así que te puedas moldear y todo eso. Huele mucho al jangibre. No sé si me va a gustar. Porque una vez... Yo fui tan lista que leí... Eso así de... Cuando te duele el cuello y todo el rollo. Remedios caseros. Ponía que te tenías que hacer una tila con jengibre. Y no se me ocurrió otra cosa que coger el jengibre y ponerlo en un vaso con agua caliente. Tal como ponía. Y fui tan super lista que lo probé y estaba malísimo. O sea que no lo hagáis en vuestra casa que está asqueroso. Pero es que te pica... No pica como picante, sino pica como... Está asqueroso, no lo hagáis. Cosa importante, poner harina o maicena o lo que tú tengas a mano así. He decidido echar otro huevo. O sea, batir otro huevo y echarlo a ver si no queda así tan mierduzo. Y queda para poder hacer lo del muñequito en los cojones. Vale, creo que he arreglado la jengibre masa esta. Ha habido un momento en el que estaba arreglando que parecía la masa yo en persona. Con las manos llenas de esta cosa. Y bueno, ahora se tiene que moldear bien. Para que luego no quede así duro, ¿sabes? Así que luego hay que estirarlo con un rodillo si es posible. Yo no tengo, no sé cómo lo voy a hacer. Que tenemos que estirar la masa esta y luego ya hacemos con lo que sea la forma de genji. Yo lo voy a hacer con otro molde, si encuentro alguno. Y si no, no sé qué voy a hacer. Bueno, esto es el máximo que yo puedo estirar la masa esta. Porque voy a usar una cosa que no es para esto, pero me da igual. Porque si no, no puedo hacer ninguna puta forma, ¿sabes? Pues voy a usar esto. Y uno y espero que se corte bien, porque si no me voy a pegar el loma del cubrío. Oh, sí, me ha salido, me ha salido, chicos. Esto voy a poner aquí harina para que no se pegue cuando vaya... Ah, me cago en... Ahora se me está pegando. Ah, no. Aquí. Le voy a encender la freidora. Antes de seguir voy a esperar a ver qué pasa. ¿Qué cojones? Vale, dejemos esto. No lo hagáis en vuestra casa. Esto se va a ir a la basura. Voy a probarlo en microondas, o sea, con el grill. Si no funciona, podéis tirar todo, ¿vale? Si hacéis lo que yo, sí. Si hacéis lo de la descripción, no. Vamos a probar. Bueno, chicos, tengo que decir que ha funcionado a medias. Pero bueno, porque la freidora no ha funcionado. Ha empezado a hacer una cosa rara y se ha deshecho como una mierda. Y esto ha funcionado. Pero algunas se me han roto, así que caca también. ¡Oh, galletita! Voy a probar una así pequeñita. Voy a ver, huele bien. Está buena. Aunque hay algún trozo que sabe mucho a jengibre, me da caca. Pero está buena. El sabor a jengibre me pone los pelos de punta. Me gusta el sabor a jengibre. Lo demás está bueno, pero el jengibre se lo quitaba. Muy bueno, es que me espero ríos. Espero que os haya gustado este tutorial un poco fail y luego arreglado. Y luego fail y luego arreglado. Espero que lo probéis en vuestras casas. Os dejaré las cantidades justas aquí en la descripción. En mis redes sociales. Espero que os haya gustado. Y dejad el like que nunca está de mal, suscribiros y comentar aquí. Así que adiós.